Con respecto a la posibilidad de pensar en un movimiento de literatura digital en Colombia, pues no sé si sea exactamente un movimiento, porque convergen muchos géneros diferentes, pero sí lo que hay es una preocupación por ganar como accesibilidad, llegar a otros públicos y también de formas diferentes. Hay muchas personas preocupadas por lograr ese enlace entre lo digital, pero también entre otras tecnologías que son antiguas, pero que todavía tienen mucha vigencia, como por ejemplo la ilustración, el libro ilustrado, el libro pop-up, y cómo esto se va mezclando con el ámbito digital para potenciar lecturas cada vez más amplias, más complejas, pero también más interactivas, porque es innegable que tenemos un contexto en que los niños de hoy en día, nuestros jóvenes incluso ya son nativos digitales. Entonces, de alguna manera, pues allí hay una respuesta, pero no es solamente como ganar ese contexto de lo digital porque ya está situado en el consumo, sino también cómo lo digital nos ayuda a recuperar la historia de la literatura, cómo nos ayuda, por ejemplo, a recuperar versiones de novelas, de cuentos, de autores, que ya no se leen porque no se consiguen. Entonces, la literatura digital en ese sentido también tiene una parte de conservación de la memoria que es muy importante, además del factor interactivo. Pues yo creo que siempre hay un diálogo, incluso si uno piensa en movimientos literarios tradicionales, siempre hay un diálogo con lo que está antes de. No solamente en términos de rebasar las propuestas o las estructuras o las materialidades, sino también porque en eso que precede ya hay unos aprendizajes y unos hallazgos que siguen siendo valiosos. Entonces, creo que el libro digital no pelea, no riñe realmente con los libros precedentes en papel, sino que trata de incorporar cosas que el libro como objeto de consumo ya había adquirido, pero también elementos de interacción, por ejemplo, de mediaciones, que ese libro en papel todavía posibilitaba. Por ejemplo, la relación entre texto e imagen. Eso no se pierde, sino que se potencia. También la de recuperación de información. Entonces, creo que estamos en un momento en el que es importante reconocer que lo digital potencia diálogos. No es la única forma de potenciar el diálogo, pero es una forma que nos permite tener acceso en medios mucho más diversos. A veces, por ejemplo, el problema está en cómo tener un libro, no sé, de mil páginas, 500 páginas que debo cargar para todas partes cuando estoy leyendo. Y en ese sentido, la digitalización del texto me permite un acceso remoto a muy buena calidad textual, pero también en el momento en que lo requiero. Y eso facilita agilizar procesos de investigación y no solamente de disfrute estético.